En el rancho de Raxo Tudor, bicampeón nacional 2013 y 2014 de motocross, se desarrolló la segunda fecha nacional de motocross, evento que reunió a los mejores pilotos de Chile y del extranjero en diversas categorías de esta disciplina deportiva. Alrededor de 200 pilotos entre hombres y mujeres dejaron lo mejor de sí para poder obtener el título de este 2015. La organización del encuentro pretende posicionar al rancho de Raxo Tudor en Maldía de Paine como uno de los lugares donde cada año se dispute una fecha nacional de motocross. Escuchemos las palabras del organizador de este evento, Juan Manuel Núñez, quien nos habla de las bondades de poder haber realizado esta fecha de motocross en nuestra comuna. La verdad que el lugar, el entorno es maravilloso, es increíble estar acá, lleno de árboles nativos, naturaleza plena, y toda la gente que ha llegado de afuera de todos lados de Chile ha quedado maravillado con el entorno. Así que es de esperar estar acá el próximo año nuevo. La carrera contó con pilotos de gran nivel que llegaron de todo Chile y también del extranjero. Escuchemos las voces de Cristóbal Barañao, actual campeón chileno en la categoría MX1 Pro, Juan Piluzardi, piloto de Argentina, y Soledad Leiton, que llegó desde Iquique a competir en esta nueva fecha de motocross. Este es un circuito en Valdivia de Paine, es bastante trabado, la verdad es que en las prácticas se notaba que estaba muy bien mantenido, así que lo pasé muy bien y nada, ahora primero tuvimos los primeros entrenamientos para sentir bien el circuito, hacer las modificaciones en la moto para que se le apuesta a punto, y ahora en la clasificación vamos a ir a tirar los cronos que son para la competencia. Me imagino que quieres seguir manteniendo tu clasificación. Sí, obviamente, lo que pasa es que, bueno, en mi caso yo soy el piloto mayor de la categoría, tengo 31 años y estoy compitiendo con puros pilotos que tienen 22, 23 años, entonces la idea es dejar el legado lo más alto que pueda. Sí, realmente es muy lindo, había venido una vez a ver el Mundial de MX3 cuando era chiquito, y realmente me gusta mucho Chile, la gente nos recibe siempre muy bien, así que muy agradecido de ellos y gente muy educada, así que agradecer también por siempre recibirnos de esa manera. Bueno, mi propósito es ganar el campeonato y ser la primera de Chile. ¿Y cómo está el nivel aquí de las competidoras? Bueno, el nivel es bastante bueno, somos cuatro las que estamos peleando el primer lugar, y está bien competitivo, muy entretenido. Importante evento deportivo realizado en nuestra comuna y que quiere posicionar a Valdivia de Paine como lugar habitual para desarrollar las fechas nacionales del campeonato de motocross.